hola you know words como están bienvenidos una vez más a tu canal you know claro que si tu canal reacciona you know desde panamá 507 507 saludos para toda mi gente que está suscrito al canal y también por todo el apoyo que me dan en el día de hoy me complace hacerle una reacción una vez más a santa flow un artistazo desde españa para el mundo y vamos a ver que nos tira este gran artista santa flow de españa para el mundo que después de la tiradera que le hizo al residente que nunca le contestó definitivamente creo que pocobardía porque a mí me parece que santa flow merecía una respuesta por parte del residente cosa que nunca pasó vamos a ver qué sucede más adelante pero bueno en lo que nos compete es que hoy viene con un tema ya muy esperado se llama santa flow el tema se llama 3.0 vamos a ver qué nos tira y qué significa todo esto son seis minutos lo que dura en la descarga y vamos a ver cómo nos va con esta reacción a ver si le entiendo también you know ahí le ve un flow citó ahí como cómics como bastante estilo cómic no sé tipo marvel tipo anime no sé cómo que cómo puede ser a ver qué nos viene ahí aunque fuera fresco yo vengo de otra era aunque sueno fresco yo vengo de otra era empieza la descarga de una vez temprano entre a tiktok y dije esto ya no es lo que era la gente haciendo el memo la crema de lo popular la crema de lo popular las barras que nos tira y está hablando de una vez de las redes la actualidad en géneros nuevos que hemos incluso me hacían dudar que estoy tan viejo como el carroza de mi padre el carroza de mi padre quiere decir eso el carroza de mi padre interesante cuando me preguntaba como cojones le llamas música el rap de uno mismo su mano es algo que llevamos en la sangre como guau 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 es cierto cuando te vas envejeciendo y te pones a pensar la música que se escuchaba antes era mejor eso es lo que vas a decir y lo de ahora no sirve pero evolución y decadencia no es lo mismo es el final de una espiral el final de una espiral 2.0 es el pasado las redes sociales la tele el estado las corporaciones lo centralizado las u muy rápido las redes sociales en la televisión lo centralizado todo esto ya es parte del pasado ahora vienen cosas diferentes los contestantarios quieren yo quitar dos y vais como lemmings al abismo normal que me aburriese y me costase subirme a guau 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 un tío vivo de miércoles jajaja un tío vivo de mierda dando sus últimos coletas yo me adelanto a mi tiempo y tengo el espíritu intacto 3.0 es otra movida guau 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 gu Definitivamente muy interesante y utilizarlas a tu favor Mientras hago cosas nuevas como esta NFT Como dice Crypto Spain, el futuro ya está aquí El futuro ya está aquí como dicen en Crypto Spain Interesante, interesante Y Facebook no es un metaverso aunque lo llamen meta Si eres de los que aún ven la televisión normal que te la meta Uy Facebook no es un metaverso aunque ellos digan que se llaman meta Bueno si es cierto todavía no son un metaverso Y eso todavía está en pañales o simplemente en embrión Ni siquiera está bien desarrollado pero hacia allá vamos ¿no? Y si ves todavía la tele es porque consumes y crees todo lo que sale ahí Creo que es lo que quiero entender de lo que dice Santa Flow En el lenguaje tramposo vivimos días de mucha manipulación No eres muy listo si piensas que tiene que ver con tu buena salud la OMS No eres muy listo si piensas que tu salud tiene que ver con lo que diga la Organización Mundial de la Salud La OMS Muy bien dicho porque realmente ellos no te van a decir a ti Ellos no, ellos están controlando el mundo entero Estoy totalmente de acuerdo y solamente les interesa sus propios intereses Claro que sí Muy guau Este es un tema pa' largo aquí Mira tú Multimillonario dicen que si no tienes nada serás feliz Claro porque ellos lo tienen todo y no quieren que tú crezcas La ONU, mira la ONU, la OMS, el Fondo Monetario Internacional Todos son organizaciones gobernadas por los grandes poderes del mundo Eso lo dice Santa Flow Y esas son las canciones que no lo hacen subir en plataformas como esta Definitivamente porque esas críticas Esas críticas duras y radicales No son populares para las grandes élites Sin libertad, privacidad Sin sanguijuelas que te roben en el centro Wow Sin sanguijuelas que te roben en el centro Una crítica social Sin shadow man Sin hombres de las sombras que te hagan perder el tiempo Tu propiedad será tuya y de nadie más Pero no quiero que veas la realidad No quieren que veas la realidad No quieren que la veas ¿Qué es lo que está pasando? Por eso uno tiene que investigar 3.0 es la red de la libertad El algoritmo de la verdad Buena letra Viene otra barra, otra línea de barras Creo que es la segunda parte de barras Y de verdad que definitivamente Santa Flow Lo está haciendo otra vez A mí me gusta Y es una vivencia social Lo que nos tira aquí En las barras de Santa Flow Tremendo rap Fui de los que firmé Con un sello multinacional Se les caía la industria del CETE Y no me pensaban promocionar Wow No me pensaban promocionar Fuerte, fuerte Pero es que es por eso Porque las letras de él Son ráfagas contra la sociedad Y son muy puras Muy propias de él Me gusta eso Les mandé a la mierda Daí me tuve que apañar Cuando las redes aún eran libres Y tenías una oportunidad Muy bien Muy bien Él tuvo que O sea, me tuve que apañar Quiere decir que yo mismo Tuve que sacarme adelante todo O sea, poner de mi parte Ah, mira tú eso Toda esa cosa Lo que él dice Uno tiene que tratar De mandar su mensaje Porque uno tiene que montarse En la ola Porque de esto vivimos Y esto es lo que queremos lograr Esto es Me encanta Me encanta Me encanta su lírica Ningún listillo Ningún man que se cree El más sabe El más No sé Wow Qué puro Qué esencia Me gusta ese flow de él A lo que voy Es a que me adapte a los cambios Usando lo que tenía a mi alcance Para prosperar Muy bien Lo que tenía a mi alcance Lo utilicé para prosperar Como gato Panza para arriba Pero teniendo líneas rojas Que no quise cruzar Y sin perderme a mí mismo Y mírame No me ha ido mal Eso está bien No le ha ido mal Con su esencia Sin imitar Sin montarse en lo popular O en el pop ¿Verdad? Simplemente siendo tuyo Tirando tu propia lírica Me encanta el flow De Santa Flow De verdad Santa Flow Ahora pasan muchas cosas A nuestro alrededor A veces me quejo Más que actúo Igual que un perdedor Sí, sí, sí Me quejo más de locatú Uno tiene que tomar acción Porque si uno quiere un cambio Uno tiene que empezar por uno mismo Eso es lo que entiendo Pero me miro al espejo Y me digo Hazte un favor Formulate otra promesa Cumple ¿Tienes o no? Cumple tus promesas Prométete cosas Trazate metas Y lucha por tus ideales Y tus objetivos Nos veremos Sí, nos veremos Que en pocos años Tienes que ir a mejor Claro que sí Claro que sí Me gusta este mensaje De motivación Sin dejar de ser tú mismo Aunque esté el viento En contra ¿Qué te importa? Pues tu motor Son tus principios Tu trabajo duro Y tomar acción Muy bien Tomar acción Tus principios Aunque esté todo en contra Aunque parezca difícil de alcanzar Me parece muy bien Preparación No pienses que lo sabes todo cabrón Las cosas cambian Y es posible que puedan ir a peor Claro que sí Claro que sí No, no, no puedes creerte Que te la sabes toda Todos los días Tenemos que ir evolucionando Y no haces nada por eso Una crisis Si saca provecho Estate atento No seas lento O al menos Inténtalo Sí, exactamente Pendiente Atento Ponte vivo Despabilate Actívate Descórchate Sácate Ya tú sabes El dedo Y cosas así pues Volvemos de nuevo al coro Te das cuenta que todo el rap También tiene su coro O sea Entonces cada canción Tiene su estribillo Su coro Y sus cosas Eso es lo que Aprendo mucho del chombo Hay un lugar donde tú puedas ser tú Siempre solo tienes que buscarlo Y encontrarlo Intentarlo Claro que sí Ven lo que dice Volvemos al coro Y el coro es importante que te lo graves Porque tu propiedad será tuya Pero hay gente que no quiere que tú veas la realidad El algoritmo de la verdad El algoritmo de la verdad Me encanta el mensaje 3.0 Buen mensaje Que son trollas para controlar a la humanidad Dólar digital y estas cosas así Vamos a ver que dice sobre esto Oye eso Ahora viene el tema de las criptomonedas Agárrate porque lo que viene también Que no son criptos Que va Dice Oye eso Que va Les falta el alma Bajo el control del estado Y la banca Esa es su arma Con poder de destrucción Al aumentar la inflación Las élites siguen haciéndose ricas A cosas del resto de la población Clarito Las élites siguen haciéndose ricas A costa de la población Las élites Las élites Los grandes poderes Como siempre lo he dicho yo Eso es lo que yo he visto también Internet 3.0 Tremendo 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 Alirix Me encanta Santa Flow De verdad que no para nada Dúme dice Oh 6 minutos me voy a aburrir No Cada cosa que dice Y no repite nada Solo el coro Así es muy interesante Muy bien Es cierto Está clarito Más claro que eso Por favor Lo que entendemos El idioma español Estamos clarito Con lo que están explicando El mundo cripto es el que dará Tene igual ser humano Lo cree Eso es lo que lo cree así Santa Flow El tiempo de luchar Por la libertad otra vez El romper las cadenas De este mundo orwelliano Mundo orwelliano Alguien que me explique Por favor En los comentarios Orwelliano Comentario ¿Quién me puede decir? Los peores barrotes Son aquellos que no ves Por eso hay que leer Y aprender Ey mira Los peores barrotes Son los que no ves Por eso hay que leer Y aprender Siempre educarnos Educación Relatos únicos Personas que solo tienen una postura Y no permiten que tú le veas Que se yo Este pedazo de madera Tiene un lado Y tiene otro lado Y tiene otro lado Y otro lado Y así O sea Como tú puedes ver Este es como un cuadrado De un pedazo de madera ¿Verdad? Pero a ti solo te muestran esto ¿Ves? Solo lo ves como un solo lado Y no ves que atrás Tiene otro Y que tiene muchos lados Me encanta Me encanta Lo que dice El mensaje de Santa Flow La mente bajo mínimo Está muy, 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 muy clarito Me encanta No llegues tarde a la revolución Pregúntalo todo Incrépalo todo O sea Cuestiónalo todo Todo Estamos en una época Donde tenemos derecho Y acceso A los móviles Y a tanta información A la mano Tenemos que investigar Eso es lo que hay ¿Suena chino? Actualízate Actualiza tu aplicación mental Ordenate Libertad Sin sanguijuelas Que te roben en el centro Libertad sin sanguijuelas Que te roben en el centro Me gusta Él está hablando De lo que está por venir Lo que está creciendo Me gusta Y entonces están tratando Si él está defendiendo Las criptomonedas Están tratando Como de aplacarlas Bajándoles todo Esto va a dispararse Espérese y verá Esto se va a disparar Porque la libertad La crítica a la sociedad Los gobiernos Todo el pueblo Está cambiando En el nivel mundial Me encanta La crítica social Por parte de Santa Flow Está muy bueno Y era necesario Escuchar también Un poco de eso Me encanta Yo creo que aquí termina Ya disponible Y bueno Su publicidad Muy notoria También Ahí está Santa Flow Con más flow Y de Cocinando Contento Una cosa así Spagnose Enterprise Ahí termina Creo que termina Ya ahí termina Ahí está Este video A mí me encantó Aunque solamente Sea un visualizer Y él no haya hecho Más nada Que bueno Son efectos Por supuesto Estos videos A veces toman más tiempo Que hacer un video En la calle Con locaciones Y todo No lo sé Pero bueno Me gustó mucho Las gráficas Y todo Y también me encantó Mucho el video Y la crítica social Yo espero que tú También lo hayas disfrutado Y bueno Que me escribas En los comentarios Porque a todos los leo Y como siempre digo You know Bra